¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Miren lo que compré hoy. Este es mi nuevo juguete, miren. Es un Steel del 111 que en otro video mencioné que tenía planeado comprarme uno de estos. Hace mucho tiempo que quería comprarme uno de estos. Si tengo uno ya, la grande, la que he enseñado en otro video. Pero tiene mucha fuerza, mucha fuerza. Es de 131 y este es 111. Pues ese va a ser mi nuevo juguete. Este nuevecito, lo compré hoy en la mañana. Y hoy lo voy a estrenar. Yo solo quería compartirles mi nueva herramienta. Así poco a poco voy comprando mis cosas. Este es nuevecita, nuevecita. Ahí se ve, miren. Para que no vayan a pensar que es una viejita. No es usada, es nuevecita. Amigos, pues eso es todo. Solo quería enseñarles este nuevo juguetito. Se siente bien poder comprar tus herramientas. Y estar más preparado por cualquier cosa. Y estando en la tienda quería comprarme también una sierra, un serrucho. Pero dije más adelante. Más adelante cuando... A veces salen trabajitos. A veces un cliente dice, cortame esa rama o cortame ese arbolito que está seco. Pero por ahorita vamos a aguantar un rato más para poder comprarlo. Amigos, solo quería compartirles este mi alegría, mi felicidad. Soy feliz como un lombriz con mi nueva herramienta. Como saben, a veces cuando uno empieza, a veces uno cuesta agarrar sus cosas. Cuesta agarrar las herramientas, pero ahí vamos. Poco a poco vamos subiendo para arriba. Saludo. Y ojalá que esto también les anime a algunos de ustedes que no han empezado. Algunos de ustedes que quieren empezar, pues... Todo se puede, todo se puede. Hoy tengo esto, mañana puedo comprarme otra herramienta y así sucesivamente. Nos vemos entonces en el próximo video. Chao. Saludo.